Buenos días, hoy les voy a leer un poema del libro El genio de los nombres del 2005 para homenajear a Olegario Víctor Andrade, nacido el 6 de marzo de 1841 y muerto el 30 de octubre de 1882. Recuerden que el genio de los nombres son anagramas significativos. El poema dice, don, vocero, irá letra, diga, di en anagrama que tu nombre traía. Voté gracia oral, diré, don, contestaste al momento de asumir la misión. Y viniste a este mundo agraciado en el habla, transmitiendo expresiones grandilocuentes, magnas, como poeta heroico inspirando confianza en el futuro patrio de esta Argentina amada. Periodista de alma, fundaste varios diarios y en pro de nuestro pueblo te hicieron diputado. En el nido de cóndores te conocí de niña, también en San Martín y en el arpa perdida. Cantaste a Víctor Hugo en la creación e himno, con él te parangonan, gran poeta argentino. ¿Sabes que los caminos que tú has recorrido regresando a tu hogar también fue mi destino? Los sauces siguen llorando en las riberas de ríos y hoy extrañarán tus pasos mientras contemplan los míos. Pero quiero que me oigas desde el cielo o en el limbo, que tu nombre ya es eterno y en mi pueblo sigues vivo. Muchas gracias, es todo por hoy.